Para las elecciones del próximo domingo 13 de marzo, el candidato del Equipo por Colombia tiene una invitación para hacerte. Colombia, soy Alex Charre y este próximo 13 de marzo hay una cita muy importante para cambiar la historia. Yo lo hice por Barranquilla y ahora lo haré por Colombia. No olvides pedirle a tu jurado de votación el tarjetón Equipo por Colombia. ¡Ojo! Tienes que pedirlo. Luego marca el recuadro del medio arriba, el de la gorrita. Te pones una X y listo. Este 13 de marzo no olvides pedir el tarjetón de Equipo por Colombia y marca Alex Charre, el de la gorrita.